Así que quiero que saquen sus padernos de matemática. ¿Me puede decir quién se ha creído para sacar a mi hija de la clase? Silencio, silencio. Buenos días, señora. Yo soy el profesor Bosa. Y sí, efectivamente, retiré a su hija del salón porque está incumpliendo con las normas del colegio. ¿De qué normas me está hablando? Son las normas que la institución educativa ha colocado para que puedan ser seguidas. Por ejemplo, no venir con el cabello pintado o con la falda arriba de la rodilla. Buenos días, hola, hola. Buenos días, pasen chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, hola, Matías. Luna. ¿Sí? Te voy a pedir que por favor te retires y vayas a la dirección para que llamen a tu madre. Estás incumpliendo con las normas de la institución. ¿Y cuáles son las normas? Venir con el cabello pintado y con la falda arriba de las rodillas. Retírate, por favor. Ahora va a ver este profesor. No sé con quién se está metiendo. ¿Aló? Mamá, el profesor me sacó del salón. Me dijo que no está permitido el cabello pintado y que no me dejará estudiar. ¿Qué? Él no puede hacer eso. ¿Dónde estás en la dirección? No, mamá. Estoy afuera del colegio. Estoy asustada. Ven, por favor. ¿Qué? Voy para allá inmediatamente. Encima la encuentro afuera del colegio. No, señora. Yo le envié la dirección para que puedan comunicarse con usted, ya que es la madre. Necesitamos hablar sobre el comportamiento de su hija. ¿Conversar sobre el comportamiento de mi hija? Usted no me va a decir a mí cómo criarla. No, señora. No es eso. Entienda. Mire, mañana va a ser la reunión de padres de familia. La invito a que venga para poder conversar sobre esos sucesos. Ok. Espero de que tenga un buen argumento. Y tú te quedas en clase, porque nadie te va a quitar el estudio. Permiso. Bien, chicos. Continuamos. A ver quién me dice cuánto es. 300 para... ¿Esto te dijo el profesor de tu hija? Sí. Y lo puso en su lugar. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Como ya sabemos, estamos a inicios de un nuevo año escolar. Y lamentablemente hay algunos padres que han llegado al colegio quejándose y haciéndonos saber su malestar. Y por eso el día de hoy quiero hacerles un pedido. Ya lo sabía. Seguro nos quiere quitar dinero. Sara, silencio. Respeta al profesor que está hablando. Y como padres queremos escuchar al profesor. Tú a mí no me callas. A ver, señores, cálmense. Solamente les voy a pedir dos minutos de su tiempo para decirles algo muy importante para el futuro de sus hijos. Escuchamos, querido profesor. Quiero que nos dejen a nosotros los profesores hacernos cargos de la educación de sus hijos aquí en la escuela. Lamentablemente han habido algunos chicos que no han sido guiados con normas ni respeto. Y hoy en día pagan las consecuencias de sus actos. Ya estoy cansado de escuchar todos los días la misma frase. Profesor, usted no me va a venir a enseñar cómo educar a mis hijos. Déjenme decirles una cosa. Aquí, en la institución educativa, queremos que sus hijos aprendan a seguir las normas. Sean adultos que respeten y sigan las leyes. Profesor, le quería pedir disculpas. Ahora me doy cuenta de que usted tenía razón. Acepto sus disculpas. Muchas gracias, profesor. Ahora sé que mi hijo está en buenas manos. Gracias a usted. Termino. Mami, mami, le reclamaste al profesor. Hijita, mira, tenemos que desaparecer esos colores de tu cabello. Ya tienes que acatar las normas de tu colegio y ser respetuosa. ¿Qué? Pero... Hijita, yo tengo que permitir que otras personas te guíen. Eso te va a ayudar en tu futuro. ¿Está bien? Vamos. Está bien, mami, vamos. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.